amigo buenas noches gracias por estar conmigo una vez más aquí en la agenda en red hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que creo que es muy importante muchos pensamos que después de aquella disculpa que el presidente pues le dio al propio javier a la torre porque él consideró que fue un error que cualquiera lo tiene bueno muchas personas piensan que esto sea es un tema que se le puede dar vuelta a la hoja creo que no creo que no y le voy a decir por qué razón no comparto esa disculpa que hizo el presidente a un periodista que está al servicio de un empresario uno de los empresarios más ricos de méxico el segundo más rico de méxico después de carlos slim y piense usted que por qué razón yo no lo estoy de acuerdo con esa disculpa porque creo que dentro de ella hubo una acción por parte de este grupo de tv azteca una acción bien pensada que más bien fue una estrategia muy bien articulada muy bien articulada que requirió de de echar a andar un andamiaje preparado tanto de comunicación como empresarial para tratar de generar contenidos permanentes en las televisoras en las televisoras de este señor ricardo salinas pliego está el canal 7 el canal 13 está el canal 40 y así esa red esa red está haciendo hoy algo que creo que es demasiado grave muy grave y usted a lo mejor se habrá dado cuenta cuando ve este programa de de televisión de estas tres televisoras y encontrará allí algunas cuestiones que uno se pregunta no entendieron bien esos señores que el presidente está haciendo un trabajo de sobre todo de combate directamente a la pandemia causada por el el código 19 o pensó posiblemente el presidente que hablándole así a javier a la torre pues simplemente iban a echar marcha atrás sobre esto que es una propuesta de parte del grupo de salinas y algunos empresarios o muchos empresarios para que el gobierno les permita trabajar en las empresas que no son esenciales y se puedan aperturar y puedan ellos continuar haciendo sus negocios y fomentando sus riquezas personales ya no de la gente personales y esto es lo que estamos viviendo hoy en méxico porque parece ser que de acuerdo a estos contenidos televisivos pues hacen que la gente sienta que ya puede echarse a andar la economía que la gente asista a sus centros de trabajo que se aperturen los comercios que se suban las cortinas y que vuelvan a ver pues estos tipos de comercios con mucha gente tanto de consumidores como de empresarios o comerciantes y esto es lo grave la gente se está en cierta forma hay que decirlo se está relajando está pensando de acuerdo después de escuchar a estos señores que incluso tratan de concientizar a la gente en una forma demasiado bien preparada demasiado pues cuando te meten una jeringa no un jeringazo una inyección como poquito a poquito para que no te duela así están preparando a la gente estos señores para que al rato el presidente tenga pues la protesta popular de que por qué razón no pueden salir a abrir sus negocios y estar en el comercio informal esto significa simple y sencillamente marchar a andar a la gente a las calles no importándole la vida ni a riesgo ni que este sistema de salud vaya a provocar un problema gravísimo que llegue a colapsarse por falta de medicamentos por falta de camas por falta de personal médico entonces esto es inaudito lo que hoy estamos viviendo este señor está en lo suyo lo malo es que si él diera el ejemplo pues nosotros diríamos bueno vale la pena que pues podría darse la razón pero los personajes como este señor ricardo salinas son los que tienen a méxico pues en el hoyo porque porque sus salarios de la iniciativa privada por parte de este tipo de empresarios pues son demasiado bajos son raquíticos los explotan los hacen ir todos los días prácticamente y hoy hasta hoy esas empresas están abiertas están expuestas a que sean clausuradas pero están haciendo lo que saben hacer bien tratar de extorsionar al gobierno con este tipo de mensajes subliminales para que la gente pueda decir pues ya pasó el peligro no pasa nada es una mentira la pandemia y estos señores es una infamia del tamaño del mundo espero que usted espero que usted no haga caso a este tipo de mensaje y ahora sí con mucho coraje lo voy a decir porque no se vale pues yo reprobaba que hubiera gente que dijera ya no veas el canal o los canales de tv azteca hoy definitivamente se los digo no lo vean porque no son benéficos para la ciudadanía ni para la mayoría de los mexicanos sobre todo los mexicanos que todavía todavía no les cae el 20 de qué está pasando con esta pandemia cuáles pueden ser los miles y miles de muertos o fallecidos por como resultado de una irresponsabilidad de salir a las calles y de estar de estar como si no pasara absolutamente nada así que amigos simplemente un consejo de amigos no vean tv azteca estos señores están en lo suyo no les interesa la gente le interesan sus negocios acrecentar sus riquezas y lo demás que vean cómo lo resuelve el gobierno y que vea cómo lo resuelve la propia ciudadanía ese es mi mensaje muy molesto si le guste el programa ya se los he pedido compártanlo póngale me gusta suscríbase ayúdenme para que más gente pueda llegar a ver esta opinión que se la doy desde el más sentido de la más sentida responsabilidad porque sé lo delicado que es ser comunicador y llegar a muchas familias de méxico así que amigos si pueden compártanlo si lo deciden hacerlo suscríbase es un placer y nos vemos en el próximo contenido de su amigo humberto y duarte en la agenda en red en mi canal de youtube la agenda en red ahí estoy gracias buenas noches